¿Cómo seguir claridad estratégica tan importante para liderar los negocios? Lo vemos con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital, mil nueve. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben, esto hacemos de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales, empresarios que se encuentran en este propósito. Y hoy estamos un jueves más, jueves 4 de agosto del 2022. Ya saben, martes y jueves traemos invitados de honor que nos aportan con su know-how, con su experiencia para el engrandecimiento de esta valiosa audiencia, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a hablar, como les había dicho en la intro, es cómo entender esta claridad estratégica. Lo vamos a ver con nuestro invitado. Pero no sin antes, ya saben ustedes, hacerles la cordial invitación para todos aquellos profesionales de empresas, si eres gerente de marketing, de ventas, si tienes tu equipo comercial y de ventas, y que quieres sistematizar la captación de prospectos calificados dentro de LinkedIn, para si estás en ambientes B2B, es ideal trabajar este sistema. Esto es lo que nosotros les acompañamos durante 10 semanas muy intensas en las cuales tú puedes hacer parte tuya este sistema y personalizarle a tu realidad. Así que echarle un vistazo. www.cataman.com slash mentorías pueden revisar muchísima más información. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, y es que tengo a un querido colega Rodrigo Andrade, que nos acompaña desde Guayaquil. Mi querido Rodrigo, gracias y bienvenido por estar aquí en el podcast. Katia, muchas gracias. Un placer, un gusto estar aquí contigo y poder compartir de temas de negocios, de estrategia, tanto contigo como toda la gente que te escucha. Encantadísimo. Qué bueno, el placer es todo nuestro, mi querido Rodrigo. Eres también amante de los podcasters, eres catedrático también, eres empresario, así que tienes tanto por aportar. Y bueno, antes de entrar en materia y hablar sobre cómo entender esa claridad, cómo conseguir desarrollar estrategias dentro de nuestros negocios, coméntanos quién es Rodrigo Andrade y a qué te dedicas. Bueno, yo he trabajado por muchos años en la banca, específicamente Banco Guayaquil, y desde hace un año estoy trabajando en una fintech que es parte del grupo Banco Guayaquil y con la intención de revolucionar, como decimos nosotros, sacudir el mercado financiero y proponer nuevas maneras de que las personas puedan manejar su dinero. Así que, por ahora, muy dedicado a fintech, creando, esperamos muy pronto salir ya con nuestro producto. Tenemos una ambición enorme de realmente llegar y aportar en inclusión financiera. Como mencionaste, doy desde hace muchos años clases en el IDE Business School, desde hace unos pocos, dedicado a la materia de dirección estratégica, que es un tema que me apasiona y creo que vamos a conversar bastante sobre eso. Y desde hace un año y poquito más, también muy curioso de los podcasts, me gustan mucho escucharlos, escuché algunos de tus capítulos después de tu atenta invitación, y decidí también empezar a hacer programas con amigos empresarios, tanto ecuatorianos como extranjeros, y aportar, aportar. Creo que los podcasts ayudan mucho, permiten a muchas personas que tal vez no tienen la oportunidad de sentarse a conversar con gente muy valiosa. A través del podcast creo que se puede llegar. Así que, para mí es un aporte, una ayuda y un poco usar los contactos que la vida, la experiencia, me ha permitido construir, también para que los puedan llegar a personas que no tienen tal vez esa oportunidad. Claro que sí. Y bueno, como siempre digo a la audiencia, buscamos profesionales que realmente tengan ese gran bagaje, ese gran recorrido, no solo en la parte teórica, sino en la experiencia. Así que, es tu caso, mi querido Rodrigo, nuevamente darte las gracias. Y vamos a empezar a entrar en materia, ¿no? Con todo esto que nos has comentado, pues, desde la parte estratégica, desde los conocimientos, desde liderar, desde la banca, seguramente, y ahora que estás liderando esta fintech, uno de los grandes retos, y yo creo que con los que parte cualquier empresa, es tener esa visión estratégica de qué es lo que quiero conseguir, para qué estoy creando lo que estoy creando, qué objetivo principal quiero validar. Y normalmente la estrategia parte también de, que es un arte, ¿no? El arte de esa creatividad, de esa visión panorámica en conjunto, ¿no? El analizar, el trabajar esa mentalidad imbatible también para afrontar, porque no necesariamente todos los caminos son de color de rosa. Así que, bajo esta pequeña introducción, y en tus palabras, y con toda la expertis, mi querido Rodrigo, ¿cómo podríamos comenzar todos los líderes de negocios a tener esta claridad para desarrollar esa estrategia? Mira, yo lo primero es, creo que como empresarios directivos, tenemos un impulso muy urgente de ponernos a hacer cosas, de tareas, y tal vez llenar la agenda de cosas por hacer. Eso es importante, y la ejecución es parte de la estrategia. Pero creo que hay que respirar un poquito profundo, tomar un tiempo y meditar profundamente acerca de lo que tú mencionabas, a dónde quieres llevar tu empresa, cómo la quieres conducir, cuáles son esos factores, que no son más de tres, cuatro grandes factores, que diferencian, van a diferenciar, hoy en mediano y en el largo plazo, frente a la competencia, y que te van a dar una ventaja competitiva en el tiempo, de difícil imitación, y que demanda una capacidad de haber desarrollado esas ventajas competitivas. Si no hacemos ese momento de introspección, de pensamiento, de meditación, tú sales al mercado con alguna solución, y pronto empezarás a perder rumbo y foco, que es lo que pasa con muchas empresas, con muchas personas, con mucha capacidad, con mucha capacidad de trabajo, con muy inteligentes, pero que no han asentado y no han definido claramente esa piedra, ese pilar, esa columna en donde van a estar sentados. Y eso significa definir con mucha claridad un propósito para tu organización. ¿Para qué y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Para darle rumbo, para darle dirección, y en especial para aglutinar, alinear a todo el equipo de trabajo sobre una idea fundamental que permita un trabajo en equipo en el largo plazo. Creo que, y lo podremos comentar más adelante, hoy el talento, las personas, y es paradójico, Katia, porque hablamos de tecnología, digitalización, velocidad, crecimiento del todo, el tema tecnológico, pero me parece que hoy más que nunca las personas somos fundamentales dentro del conseguir resultados y dentro de las empresas. Entonces, no podemos perder toda esta orientación tecnológica, pero las personas son vitales. Entonces, si no hay un propósito que los une, que los aglutina, difícilmente lograrás tener éxito. Y eso te lleva a generar una cultura organización. ¿Cómo nos comportamos en la empresa? ¿Qué habilidades y qué comportamientos y qué conversaciones queremos tener en esta empresa? ¿Cuáles son, digamos, las reglas de la casa? Acá en Peigo, que es la empresa fintech que hoy dirijo, no le decimos las oficinas de Peigo, le decimos la casa Peigo. Y en LinkedIn, que seguramente verás algunas de las publicaciones, así lo mencionamos, porque es como una casa. Y en esta casa nos comportamos como una familia. Las familias tienen su manera de ser, sus costumbres, y eso es lo que venimos construyendo desde hace un año adicional. Y creo que esa es la primera parte para definir este tema de claridad estratégica. Propósito, valores, cultura y una clara dirección estratégica que lleva una identidad de una empresa como primer paso a establecer. ¡Qué maravilla! Y es que tú has mencionado varios, es un esquema muy importante todo lo que has mencionado. Esta introspección que nos va a permitir justamente desarrollar esos propósitos, esos valores, esa cultura, ese objetivo principal al cual queremos llevar, debe tener varias instancias. A tu criterio, la persona líder, normalmente la mayoría, el 90% de las empresas son empresas familiares. Hay una persona a la que lidera el equipo y de pronto ahí va adhiriéndose más profesionales. En tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Estará bien que de pronto esa introspección la haga este líder, que tenga claro esa visión? Y luego, esa introspección o esa comunicación bien válida para que, como tú bien decías, el resto del equipo se sume a ese mismo propósito, se sume al barco, a remar en la misma dirección. ¿Esa introspección puede ir pasando y hacer que esa idea principal se sume con la creatividad de todo el equipo? ¿Cómo gestionar esta parte? Mira, yo, sobre todo en las clases en el IDE, les digo a los chicos, creo que no hay recetas de cocina. O sea, el que viene aquí o un libro o alguien que viene a dar una charla y les dice, miren, esto funciona A, B, C, D, creo que no ha vivido, no ha tenido la experiencia. Yo veo que hay gente que le funciona, que ambas fórmulas son válidas. Depende de las personas. O sea, tú vas a tener un líder que despierta una mañana con esa claridad, con esa claridad, y claro, va a dirigir según esa visión que, exagerando, una mañana la vio y ir contagiando al equipo. Y puede funcionar súper bien. Y hay miles de ejemplos donde parte bajo ese principio una empresa exitosa. Pero habrá otras que no, que hay una persona que tiene muchas ganas, que tal vez tiene maneras medios financieros, que tiene contactos, que tiene ganas de salir adelante, pero no viene la idea. Y ahí contacta equipo, y es el equipo el que, junto con él, desarrolla la idea. El punto creo que es que un directivo tiene que conocerse. ¿Qué es lo que sea hacer bien? Y según lo que sea hacer bien, puedo ir aplicando maneras de actuar mejor. El problema es cuando nos creemos que sabemos todo, que aprendimos todo, y que nadie nos puede enseñar nada, y que mi forma de ser es la única que existe. Ese es el momento en que el directivo pierde contacto y se aleja de poder tener éxito. Insistiendo un poco en lo que mencioné al principio. Esto es libre. Cada quien encontrará su fórmula. Pero para encontrar la fórmula, lo primero que tienes que decir es, yo tengo que aprender. Yo no sé nada. Yo estoy dispuesto a cambiar y ser flexible permanentemente. Por ahí creo que un poco serían consejos y un poco lo que yo he visto y mi experiencia de trabajo. Y es que parte de los principios estratégicos es esa flexibilidad que tú has mencionado, y esa hambre de estar en constante aprendizaje, el no creerse, el saberlo todo, porque ahora en estos ambientes busca de tanta incertidumbre, de tanto cambio, de tanta innovación, con mucho más razón, y me parece tan válido lo que tú mencionaste, el conocerse. El directivo tiene que saber cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades y apalancarse dentro del equipo. Ahora, entrando un poco más ya al ámbito estratégico, normalmente el tener esas columnas básicas, como esa visión integral, el buscar diferentes opciones, a veces no es solo un camino el que recorrer, o el que yo pienso inicialmente que va a funcionar, sino puede darse diferentes caminos. El conseguir de pronto, el saber cuáles son las motivaciones de mi público objetivo al cual quiero llegar. Todo esto te da una serie de ingredientes para ir cocinando esa estrategia. ¿Cómo ir cada vez aterrizando, teniendo obviamente la claridad que ya hemos mencionado, pero ir a pasos firmes trazando esa estrategia y en tu criterio? ¿Con qué frecuencia ahora deberíamos hacerlo? Porque antes era una estrategia, un plan, me aguantaba cinco años. Ahora, ¿cómo lo ves? Sí. Bueno, hablamos al principio de este propósito y por qué y para qué las empresas. Creo que otro pilar es importante es, bueno, ¿quién es mi cliente? ¿Cómo escucho a mi cliente? ¿Cómo conozco al cliente? Hoy se habla, pues, qué dolor tiene el cliente. Y es un lenguaje que estamos usando mucho ahora en lugar de necesidades. ¿Qué dolores tiene el cliente? Y ese conocimiento profundo del cliente que lleva hasta un tema sociológico, antropológico de las personas. Hoy es muy chistoso. Hay antropólogos trabajando en empresas, sobre todo digitales, para conocer el comportamiento de las personas en realidad. Y eso te lleva a definir tu propuesta de valor. O sea, el cliente, como qué le duele, qué necesita, qué expectativas tiene. Es lo que nos ayuda a definir una propuesta de valor clara. ¿Qué le estoy resolviendo al cliente? Se habla del job to be done, el trabajo que se va a hacer. ¿Qué va a hacer el cliente? Hay un típico ejemplo de un taladro y con el taladro haces un hueco. No, no haces un hueco en la pared. Con eso van a colgar un cuadro. Con eso va a poner una repisa. O sea, exactamente entender cuál es el trabajo que está por detrás. No necesariamente es una herramienta que va a generar y va a ser una perforación en la pared. Es más allá. Y eso es importante comprender. Eso te permite generar una propuesta de valor para tu público objetivo. Lo otro importante es definir públicos objetivos. El empresario, el directivo, a veces quiere comerse el mundo desde el principio. Sí, te lo vas a comer, pero... Poco a poco. Va a tener su tiempo, va a tener su tiempo. Define un primer público objetivo, probablemente más pequeño. Mi ambición en Paywall es llegar a más de 3 millones de ecuatorianos con la aplicación en 3 años. Pero yo tengo que empezar con tal vez un público más pequeño, un early adopters. ¿Quiénes serían quienes pudiesen tomar una billetera digital en Ecuador inicialmente? Y que me empiecen ellos a ayudar a construir también. Entonces, propuesta de valor es súper importante. Y esos dos primeros elementos te llevan a construir tu modelo de negocio. Porque es claro, hay que tener rentabilidad en el largo plazo. O sea, quien piense que va a poder sobrevivir en el tiempo sin generar una rentabilidad está muy equivocado. La rentabilidad es fundamental. Y hoy en día, las empresas, los consumidores primero, están muy preocupados de temas de sostenibilidad. Medio ambiente, equidad de género, inclusión de las personas. Hay una corriente fuertísima en el mundo sobre sostenibilidad. Y las empresas pueden ser sostenibles con un propósito superior, pero hay que generar rentabilidad. Porque si no, no vas a poder mantenerlo en el tiempo. Y ese modelo de negocio tiene que estar complementado en cuáles van a ser tus ingresos, cuáles van a ser tus gastos. Cuál va a ser, cómo vas a construir o cómo vas a armar o cómo vas a producir tu producto, ya sea un servicio o un producto, un bien. ¿Cómo lo vas a construir? ¿Cuáles van a ser los métodos que te van a llevar a ser más eficiente? ¿Y cómo vas a hacer el delivery a ese cliente? Y vas atando cliente, propuesta de valor, cómo se lo entrego, cómo lo produzco, que es la parte anterior, cómo genero ingresos y cuáles son mis gastos para tener rentabilidad. Y todo eso, como tú mencionabas, debe estar en constante cuestionamiento. ¿Y cuestionamiento por qué? Porque el entorno cambia. ¿Qué está pasando en los temas de tecnología? ¿Qué está pasando en los temas políticos? ¿Qué está pasando en los temas económicos? ¿Qué está pasando en lo que el cliente, el consumidor está percibiendo? La pandemia le dio un giro a la percepción del consumidor. Compras online, esto que te hablaba de mayor sostenibilidad, preocupación sobre la salud. Hay un cambio en el consumidor y uno tiene que estar atento. O sea, el directivo tiene que estar oliendo, viendo, escuchando por todos lados. A veces gente dice, no, es que yo solo leo libros de negocios. Error. Tienes que ver Netflix. ¿Cuáles son las series que están hoy en día funcionando? Leer revistas un poco más light. Ver películas. Hablar con tus hijos. ¿Qué es lo que ustedes están escuchando de música? No, es que a mí el reggaetón no me gusta. Ok, no te gusta, pero ¿en qué andan? Y si tú no estás y crees que el mundo se acabó en tu generación, olvídate, te quedaste. Y hay que estar pendiente. Y eso, todo eso que va desde muy académico y muy científico, tendencias de mercado, económica, tipo de cambio, etcétera, a cosas muy simples, como te decía, saber cuál es la serie que está de moda en Netflix, es lo que permite ir adaptando ese modelo de negocio permanentemente. Lo que mencionabas. Y estar cambiando, estar cambiando, pivoteando. La solución que tienes hoy es buena para un segmento, pero te das cuenta que puedes crecer más haciendo ciertos cambios. Pues, adelante y prueba. Creo que hoy la tecnología y todo el mundo digital nos permite hacer unas pruebas que antes, en el mundo físico, hace 20 años, no podíamos hacer porque delivery del producto era muy complicado. Hoy es muy sencillo. Y probar, testear, cambiar el producto para una población, para un grupo de usuarios, cambiarle la marca, cambiarle los colores, cambiarle de dónde están los botones y probar, siempre estar probando, esto que se llama A-B testing, dos fórmulas, probarlas y estar iterando permanentemente. Y que tu equipo de trabajo, y por eso vuelvo a lo del principio, el talento, todo el equipo de trabajo esté pensando de esta manera, que probablemente es lo que construye más, lo que más aporta a este modelo. No solo es el directivo que está esto, es todo el equipo de trabajo. Y eso me lleva a terminar esta parte. Tú no vas a hacer un plan estratégico, no vas a hacer, no sé, un documento estratégico, no vas a hacer un proyecto estratégico. Tú estás construyendo un pensamiento estratégico en tu organización. Que la organización entera está pensando de manera estratégica y eso genera una expansión enorme en las capacidades que puede tener un empresario y una empresa. ¡Qué maravilla! Esto me ha encantado el final, ¿no? Es decir, no es plasmar en un solo documento que a veces puede quedar ahí y lo peor es desarrollarlo y no ejecutarlo, sino estar en el día a día y más bien adquirir una habilidad tan grande que todo el equipo esté pensando a nivel estratégico. Esto me pareció valioso. Estamos casi por terminar, pero quería un poco matizar y sobre todo tener tus comentarios sobre, está bien el tema de la adaptabilidad, de conocer todo este recorrido, has puesto tantos ingredientes sobre la mesa, pero ¿qué pasa cuando o cómo podríamos, más bien las organizaciones, apalancarnos en esa ventaja competitiva? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Si bien es cierto, puede ser, mira, enfócate en algo puntual, que tu propuesta de valor realmente sea esa transformación a ese público ideal y luego vas escalando, pero ¿cómo apalancarse en esa ventaja competitiva? Que a veces es como muy retórica, pero ¿cómo lo apersonamos ya en el día a día? Es complejo, no es fácil, pero primero es encontrar y definir esa ventaja competitiva. Creo que hay dos elementos que se me vienen así a la cabeza. Lo primero es en que esta organización que ya tiene definido un propósito, una cultura, ¿qué puede hacer diferente esta organización? ¿Qué habilidades puede tener? Es como una persona, o sea, yo tengo estas fortalezas, pues si yo quiero tener, no sé, éxito en la vida laboral o demás, pues lo que haré es contarle a la gente y poner esas fortalezas por delante. Yo creo que ese es un tema importante. Y lo otro que a mí me gusta mucho, y recomiendo un libro que se llama Océano Azul, no recuerdo el autor, pero Océano Azul, y que te lleva a esta reflexión de no campitas en el mismo campo de batalla que los que ya están en el mercado. Que eso te lleva a lo que llaman en el libro un océano rojo, porque terminas teniendo una guerra de precios, una guerra de tiempos de entrega, etc. Y lo que pasa es un desangre y el mercado no gana, sino crea un mercado nuevo. Y ahí es lo que dicen, un mercado de Océano Azul, con nuevas ventajas competitivas. Piensa, sal de lo que estás viendo, no es que tal banco está haciendo tal cosa, tal empresa de electrodomésticos, el que vende, no sé, autos, hace X o Y cosas, es la ventaja. Tú crea una nueva, piénsale, dale la vuelta, créate nuevas diferenciaciones en el mercado. El mercado lo que está pidiendo son cosas diferentes. No es fácil, es súper, aquí yo lo digo, y claro, es muy sencillo, pero pensar en eso, cómo me diferencio con ventajas competitivas que hasta el momento mi competencia, mi sector no lo ha desarrollado. Genial. Bueno, y es que en realidad con eso nos quedamos, ¿no? Con ese pensamiento disruptivo de darle algo nuevo y diferente que obviamente encaje a esas necesidades. Mi querido Rodrigo, estamos por terminar. Palabras finales tuyas, algo que no te haya preguntado, quieras aportar. Y seguro, por favor, déjanos tus redes sociales donde te podemos contactar, porque seguro que la audiencia querrá hacerlo. Bueno, muchas cosas que contar, pero sobre todo mi recomendación de definir esta claridad estratégica. Me encuentro con mucho empresario exitoso y con muchas ganas y con muchas habilidades, pero que este paso de definir claramente cuál es su estrategia y poder tener una visión de largo plazo no lo ha desarrollado. Así que yo creo que ahí hay una gran oportunidad en especial para el empresario ecuatoriano de poder generar ideas, negocios, negocios nuevos. La verdad que un gusto poder conversar de estas cosas. Me encuentran en LinkedIn, ahí Rodrigo Andrade de Somes. En Twitter, también me gusta mucho Twitter, R Andrade D. R Andrade D. Y para que escuchen mi podcast también, así que ahí me hago publicidad, Katia. La charla estratégica en Spotify. Y ahí hay varios empresarios ecuatorianos muy interesantes que escuchar. Mil gracias. No, a ti. De hecho, vamos a dejar esto en las notas del programa. Felicitaciones por ese podcast. El formato de podcast mismo nos encanta. Eso hablábamos antes de entrevista. Y sí, efectivamente, también nos quedamos con ese pensamiento que hay mucho porque estos empresarios en general, no solo ecuatorianos, sino a nivel general de América Latina, puedan desarrollar esas estrategias a largo plazo. Es que es una, digamos, una cualidad importante ver más allá, no solo en el corto plazo porque, pues, de pronto eso no te deja ver. Y es un dicho, ¿no? Los árboles no te dejan ver todo el bosque. Así que ver a largo plazo, detenerse un poco más, hacer esa introspección y todo lo que Rodrigo ha manifestado, pues, irlo aplicando de manera práctica en el día a día y hacer que haya un ecosistema donde todo el equipo piense de manera estratégica. Esto también me ha encantado. Mi querido Rodrigo, nuevamente darte las gracias infinitas por estar aquí, por aportarnos tanto. En algún momento te emplazo para que nos visites y nos cuentes un poco más ya sobre PayGo y cómo va avanzando esa finta que necesitamos los empresarios, también ese apoyo, ese apalancamiento financiero para dar a crecer los emprendimientos. Así que, bueno, con esto nos quedamos, con esto nos despedimos. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Y aquí están los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones y recomendaciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo. Y si les gusta el formato de video, ya saben, ahí está YouTube. Y estar ahí al otro lado porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias.